Ok Y sigue, sigue toca cafecito Mira, en esas partes Puedo aventar un cafezazo Así que, quito la cámara tantito ¡Suku, Suku! ¡Suku, Suku! Sí, 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 sé que Pinky Cerebro es una serie old Pero no, te necesito referencia A eso de Pinky Cerebro Con Slayer, güey No entendí la referencia A ver Es hijo sin entenderla, de hecho Ok Ya voy, ya voy ¡Suki, Suki! Ya, güey Ahí voy, ahí vengo Ya regresé Ahí vengo ¿Cómo vamos? 52 millones en ambas y la armamos Si se hace fácil, güey Son 40, güey Son 40 nada más de los De los diamantes grandes, güey Entonces Hay que juntar 8 más Sí se hace, güey Sí se hace Sí se arma Ok, vamos a lo de la luz, ¿verdad? Ok Necesito agua Déjame agarro acá Ah, por la planta, güey Y acá le agarro el agua Aquí está Aquí está la pinche plantita Chame ese diamantito, por favor Gracias Usted es muy amable Yo creo que así la armamos Sacar los 100 millones Cuando, cuando vayas a quest No te sacrificas por la banda Intenta ganar Nos vemos, amigos Dale, night Que descanses, cabrón Y la venta está chido Lo de la quest, güey Siempre que Cuando estoy ahí en tu string, güey La pones Siempre entro, güey Está curadillo Como que El mini-roll que se avienta, güey Descansa, güey Chingo, hubiera llenado el agua, güey Porque acá es un chingo de plantas Mario Que ya Llegamos después de la caminata Siete espectadores Si un hablador en el chat Y qué habladores No cualquiera No se anda con mamadas Me estás viendo Que traes un poquillo agua, güey Y la cagas Hombre, ya fue este pedo, güey Va a estar bien exacto, ¿verdad? O sea, no van a ser como que muchos puntos Pero la idea es sacarla Rápido Otra esmeralda, güey Like si soy feo Es más, ahí tengo uno, güey Mira Mira Like Ok, me faltaron todas las macetas Del lado izquierdo No te creas, Franco Así feo te quiero, güey Y se nos fue la luz Primero el saqueo Nada Nada Ni vergas Ni vergas No, qué respuesta Mi madre Ahí está Bueno, para la gente que no sabe, güey Aquí es donde está la famosa escena, güey Del Luigi colgado, güey Ahorita que contesta el teléfono Chequen el resplano de los rayos La sombra, güey Y se va a ver Ahí está, míralo ¿Con quién estoy hablando? Con Luigi 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 Pepepepepepe Está colgadillo otra vez Cada vez que truena que estás en el teléfono se ve Ahí está otra vez colgado Órale, güey Tengo miedo Mierda Mis muadas A la vez que ya me eché toda la flota No seas Ramón, estoy echando la luz Mis monedas Falta uno más, ¿no? Ya tengo que ir a lo de la luz Sí, 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 ya voy a ver la luz Sí, sí Para atrás, pernos Para atrás Ajá Ahí se ven Ay, siempre... Ahí está Apenas me iba a peinar Siempre cae abajo a la mierda Ay, qué pendejo Y aquí puede salir un ratón Un ratón vaquero Y no salió Hubiera usado un Warp, ¿verdad? Andando caminando toda la pinche casa como pendejo Dejamos ese corazón ahí Un más Bueno No estuvo tan peor Ok, primero vamos por el pinche vato de acá de arriba Y luego por las luces Pinche juegazo Está chido, güey Está chido el juego Por acá La verga, putos ¿Cómo era este, güey? Mamaste Al fin hablas El flanco Relájate, güey Si la gente quiere hablar Que hables Y no, güey No pongas presión, puto Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, 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 ja, ja No, espérate No había un fant... Ah, ok, sí Pero tengo que regresar, güey Ahí hay otro fantasma Pero tengo que regresar Ya que vuelva la luz Uh, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda, don? Aquí, dándole al Al Winnie Mansion De nuevo Por última vez Esperemos Que sea por última vez ¿Cómo estás? Bien, güey, bien Bien Aquí está, madre Con el cafecito, güey Cigarritos Jugando el Luigi Cotorreando con ustedes Toda verga Toda verga A ver, pantasma ¿A ver? Fantasma Yo no lo puedo capturar ya Necesito capturarlo Ahorita también no puedo ir para allá Porque se fue al pasillo ese Pero como más tardará mucho en regresar Lo más pronto es que se mete a otro cuarto A ver Tiempo 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 Yo con una chela Yo no sabía si comprar pistos Con pura hierbita estamos a toda madre ¿Qué iba a hacer? Ah sí Con pura hierbita estamos a toda madre Y agüita y cigarritos Oye la voy a candela Pues no ha venido wey Lo que pasa es que iba a venir el viernes pasado Pero Tocó que mi chava había salido de viaje Y regresó el viernes en la noche Entonces no pudimos hacer stream Ah chingada Hay un fantasma aquí Merga Pensé que había un fantasma ahí Estaba casi casi seguro Vamos por unas 2X Vamos por unas 2X Ahora te digo ahorita pura hierbita Y cigarritos Tranqui Tranqui relax Relaxo Rancho relaxo Saludcita Según yo había un fantasma ahí wey Pero bueno Vengas a tu reino ¿Qué hay un fantasma ahí? Vamos a limpiar el piso ¿Ves? ¿Cómo así somos la chacha de aquí? Y somos la chacha deshonesta wey Porque aparte de venir a limpiar Bueno Nos llevamos el dinero que encontramos Ahora sí Me tengo aquí bro Bye Cuídate Franco Muchas gracias por pasar carnal Que descanses o lo que vayas a hacer wey Muchas gracias Déjame limpio aquí Porque vas a caer pinche fantasma Uuuh Minerillo No puto no Buena 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 Y ya es todo ¿no? Por acá abajo ya no puedo hacer nada Déjame ver nada más si está el fantasma todavía Nada ni de pedo Voy a meter de un chingo en regresar Entonces debería estar aquí otra vez A ver Vamos a ver si sale O nada más sale la pinche El baiteo Ah se salió wey Por madre Se me va a volver a ir Hijo de su puta madre Ah pinche Pinche mantel culero wey 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 Wey